Desde la Facultad de Ingeniería estamos organizando cuatro charlas, una referida a cada una de nuestras cuatro ingenierías. El objetivo fundamental es acercar lo que es ser ingeniero a los estudiantes de escuelas secundarias, porque hay muchas ocasiones en donde no se tiene un referente de lo que hace un ingeniero en cada una de las especialidades. Las charlas, como dije anteriormente, tienen una presentación de alguna actividad de un ingeniero en el día a día y por otra parte, una presentación de lo que es estudiar en nuestra universidad y fundamentalmente en la Facultad de Ingeniería. El objetivo fundamentalmente es que los docentes hagan la exposición, pero más allá de eso se cuenta con estudiantes y graduados para hacer un complemento de la presentación. ¿Cómo surge la posibilidad de estar organizando este tipo de actividades desde la Facultad de Ingeniería? Estas actividades vienen enmarcadas en lo que es la JUPA, que se van a desarrollar el mes de septiembre, el 7 y el 8, y el objetivo es invitar y acercar a los estudiantes en forma previa a esta actividad que esperamos contar con cada vez más estudiantes. Entonces, nosotros estamos trabajando en este momento junto con el Ministerio de Educación de la provincia y hemos hecho en principio una invitación a varias instituciones de la localidad de Río Cuarto, ya sea públicas y privadas, y la idea es seguir trabajando en otras actividades a futuro con el resto de las instituciones que nos queden. ¿Ya están definidas más o menos las temáticas que se van a estar abordando en cada una de las charlas, los ejes principales? Bien, te puedo hablar por el caso de telecomunicaciones. Nosotros vamos a hacer una charla respecto de cómo funciona Internet, porque el objetivo es hablar sobre temáticas cotidianas que nosotros estamos habituados a utilizar, pero que muchas veces no sabemos cómo funciona. Por último, profesor, recuérdenos la fecha de realización de estas jornadas. Bien, las actividades se van a realizar en las salas de Leonardo Fabio, ya sea el 16 como el 30 de agosto. ¡Gracias!